Los principales sindicatos secundan la protesta. Dicen que es un claro ejemplo de la aplicación de la reforma del mercado laboral y no descartan una huelga para exigir que se inicien las negociaciones. Denuncian que la pretensión de Samu Alaba, que gestiona el servicio de ambulancias en el territorio, supondría una rebaja de hasta el 40% del sueldo y la aplicación del convenio estatal, con 200 horas anuales más, y responsabilizan al gobierno vasco. El que lo está permitiendo. Y bueno, además de todo esto, también lógicamente tenemos que pensar en la salud de los trabajadores y lógicamente también la salud de los propios pacientes, porque la calidad del servicio se resentiría en su medida. La medida podría afectar a 500 trabajadores, algunos de los cuales ejercen su labor en el territorio de Vizcaya, donde las centrales llevan también tiempo convocando movilizaciones de protesta. Pero en Vizcaya la adjudicación del servicio de ambulancias está repartida entre más empresas y por ahora la negociación no está tan deteriorada.